La cooperativa de oro y crédito a la benéfica realizó el acto de posesión de los miembros de la Comisión de Educación y la Comisión Especial de Resolución de Conflictos para el periodo 2022-2023. Durante el acto se agradeció a la Comisión de Educación Saliente por el trabajo realizado dentro de su periodo. El trabajo que realiza la Comisión de Educación es fundamental para el cooperativismo, no solamente para la cooperativa de la benéfica, sino para todas las cooperativas. En virtud de que la Comisión de Educación, al hacer educación financiera cooperativista, está relacionada con lo que es educación en su sentido completo. Es un servicio social y el cooperativismo es social. Entonces es de tan importancia que de a poco, de a poco nos ayuda a nosotros a cumplir uno de los compromisos que tienen las cooperativas con el balance social. Con la Comisión de Resolución de Conflictos, ¿es una comisión nueva en la cooperativa de oro y crédito a la benéfica? Sí, en realidad que la Comisión Especial de Resolución de Conflictos, si bien es cierto que la Constitución en sus artículos 90 y 197, contempla que todos los conflictos de las organizaciones deben mediarse, deben solucionarse a través de la mediación, no era un componente de las cooperativas. Es a partir del año anterior, del 2021, que se hace una reforma al reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria y ya dispone, suspende la Comisión de lo Social y en vez de la Comisión de lo Social, inserta la Comisión Especial de Resolución de Conflictos. La cooperativa, a través de la Comisión de Educación, tiene a disposición de todos los socios y la comunidad en general la Escuela de Educación Cooperativista y Financiera, que tiene como objetivo la educación constante en temas de ahorro, presupuestos, cooperativismo, entre otros. Entonces yo le proponía al Consejo que levantemos una base de datos en todos los lugares donde tenemos la cooperativa para, a través de convenios con la universidad, con la Escuela de Educación, podamos alfabetizar a estos socios. Y por qué no hacer luego un convenio para que ellos terminen la primaria, luego la básica superior, y por qué no un bachillerato. Ese es, como Solanda Cabrera, como parte del Consejo de Administración, se lo he propuesto, el Consejo de Administración, que nos orientemos también a aquello.